Tuareg, como un viento de fuego del desierto. La epopeya de un hombre que luchó él solo contra el poder. Con Mark Harmon, la nueva revelación de Hollywood. Traer esos hombres aquí. ¿Es que no me has oído? Son mis huéspedes. La hospitalidad es sagrada para nosotros. Es una ley más antigua que el Corán. Aquí yo soy la ley. ¡Están aquí, capitán! Debo ir tras ellos. Y rescatarle. Esta es la ley de los Tuareg. La injusticia debe ser castigada. ¡Te matarán! ¡Te matarán a ti y a tu familia! ¡Es un asesino! ¡Tú eres el asesino! ¿Quién te pagó para matar al Capitán Cal? Tuareg no es solo una gran película de aventuras. Es un mensaje humano y estremecedor. ¿Cuántos hombres le hacen falta para acabar con un beduino? ¿Una división? No quise arriesgar ninguna vida, Excelencia. Ese hombre nos ha puesto a los dos un ridículo. A una costa de diez, de cien soldados, tendría que haber cazado a esa rata del desierto. Ellos tenían el poder. Él solo tenía el desierto. Gracias por todo lo que me has dado. En verdad, te he dado muy poco. Más de lo que merezco. Me has dado todo el amor, todo el respeto y la paz que necesito. Gracias, Gacelis Aya. Gracias por haberme elegido. Si Abdelkhebir se nos escapa ahora, en este país estallará la guerra. Una superproducción emocionante y espectacular. Tuareg, una película que no olvidará nunca.